Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches a esos que aún mantienen la sintonía de esta emisión estelar. Usted está el tiempo con el tiempo. Vamos camino al miércoles y el Centro Nacional de Huracanes mantiene en monitoreo este sistema de baja presión que podría convertirse en una depresión tropical, afectando nuestra área de pronóstico para los próximos días. Yo voy a estar atento a toda información para mantenerlos informados porque puede de que esta ya para el fin de semana se acerque al noreste de nuestra República Dominicana. Mientras, en nuestra isla tenemos en este momento un cielo parcialmente despejado en la mayoría de nuestras provincias. Tuvimos alguna inestabilidad causada por una vaguada, pero para el día de mañana vamos a mantener ese cielo mayormente despejado. En este momento, Santo Domingo tiene una temperatura mínima que alcanza los 25 grados Celsius, vientos que vienen soplando desde el norte a 4 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 90%, mucha calor, ropa ligera para esta madrugada y la precipitación de un 8%. Mañana vamos a ver el sol salir en nuestra capital ya a las 6 y 33 de la mañana. Supuesta la veremos a las 6 y 15 de la tarde. Nuestra fase lunar. Vamos a ver esa luna llena salir a las 5 y 44 de la tarde. Supuesta la veremos ya a las 4 y 32 de la madrugada. Para el día de mañana, nuestro gran Santo Domingo va a enfrentar temperaturas con máximas de 33 grados Celsius y mínimas de 23 grados Celsius. La precipitación de un 7%, la humedad iniciando de un 73% y los vientos van a soplar desde el sureste entre 10 a 15 kilómetros por hora. Mi gente del área triestatal, esta lluvia se mantiene alejada de nuestra área triestatal, así que no necesitamos esos paraguas. La temperatura mínima de 9 grados Celsius, así que vamos a utilizar esos abrigos para esta madrugada y el día de mañana. Y los próximos días van a seguir bajando esas temperaturas. Los vientos soplando desde el oeste a noroeste a 12 kilómetros por hora, humedad relativa de un 58% y la precipitación de un 1% en este momento en la ciudad de Nueva York. Hasta aquí la información del tiempo que les tengo preparado. No le cambie porque aquí aún tenemos más noticias.